Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Donde viven los monstruos, un cuento escrito e ilustrado por Maurice Sendak para la editorial HarperCollins Publisher. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. Donde viven los monstruos. La noche que Max se puso un traje de lobo y comenzó a hacer una travesura tras otra. Su mamá le dijo, ¡Eres un monstruo! Y Max le contestó, ¡Te voy a comer! Entonces, lo mandaron a la cama sin cenar. Esa noche, en la habitación de Max, nació un bosque. Y el bosque creció Y creció hasta que el techo se cubrió de enredaderas y las paredes se transformaron en el mundo a su alrededor. De repente, apareció un océano y Max, navegando en su bote, navegó día y noche. Durante varias semanas y casi más de un año hacia donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos estos emitieron unos horribles rugidos y crujieron sus afilados dientes y lo miraron con ojos centelleantes y les mostraron sus terribles garras. Hasta que Max dijo, ¡Quietos! Y los domó con el truco mágico de mirarlos fijamente a los ojos, sin pestañear y se asustaron tanto que dijeron que él era el monstruo más monstruo de todos. Y lo nombraron rey de todos los monstruos. Y ahora, gritó Max, ¡que comiencen los festejos! Los monstruos rugieron a la luz de la luna Los monstruos se balancearon sobre los árboles Los monstruos danzaron guiados por su rey ¡Basta ya! Gritó Max y ordenó a los monstruos que se fueran a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y deseó estar en un lugar donde hubiera alguien que lo quisiera más que a nadie. De repente, desde el otro lado del mundo le llegó un rico olor a comida y renunció a ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron ¡Por favor, no te vayas! ¡Te comeremos! ¡En verdad te queremos! ¡A lo cual Max respondió ¡No! Los monstruos emitieron unos horribles rugidos y crujieron sus afilados dientes y lo miraron con ojos entellantes y le mostraron sus terribles garras. Pero Max subió a su bote y se despidió de ellos. Y navegó de regreso casi más de un año por varias semanas y durante todo un día. hasta llegar a la noche de su propia habitación donde encontró su cena que aún estaba caliente. y colorado colorín el cuento donde viven los monstruos llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho este cuento ¿Dónde viven los monstruos? Un cuento escrito e ilustrado por Maurice Sendak para la editorial Harper Collins Publisher. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este hermoso cuento para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento le pueden dar like suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau!